hola soy levis hoy voy a preparar unos picarones bien peruanos los ingredientes que vamos a necesitar son medio kilo de harina sin preparar medio kilo de puré de zapallo medio kilo de puré de camote 60 gramos de azúcar una cucharada de anís este líquido yo lo puse a hervir un poquito con un poquito de anís canela para que le dé sabor a la masa entonces esto es para hacer la masa y para hacer la miel una tapa de chancaca canela 3 anís estrella una raja de canela la cascarita de naranja una hoja de de higo si tienen es opcional y clavo de olor esto es para hacer la miel ahora vamos a preparar la masa bien aquí tengo la harina y puse en este bol voy a ponerle la cucharada de levadura el azúcar atreveremos bien mezclamos mezclamos para luego poner el resto bien ahora vamos a poner el camote el puré de camote y el puré de zapallo bien a la vez le ponemos también el anís empezamos por un poco de líquido vamos a ir calculando más o menos mezclamos todo necesita más líquido le vamos agregando bien aquí aquí vamos a hacerlo un poco con la mano mezclamos bien está muy duro necesita más líquido tiene que estar más suave he empleado más o menos en total una taza y media de líquido entonces vamos calculando que no quede ni muy duro ni muy aguado no muy suave no entonces una vez ya mezclado lo vamos a poner más o menos así un poquito más suave quiere listo ahora vamos a dejar lo que le voy a poner un plástico encima para dejar lo que la levadura actúe aproximadamente será una hora aquí voy a preparar la miel para los picarones ahí puse todos los ingredientes para la miel que son la cáscara de naranja que son la cáscara de naranja la naranja de canela la hoja de higo chancaca media chancaca y el carbito de olor y el anís estrella voy a poner el agua esperemos a que se hierva y se forme la miel la masa ya esta lista para empezar a hacer los picarones esta fermentada aquí puse un litro de aceite esperemos que caliente para empezar a hacer los picarones ahora voy a poner un poquito de masa aquí un poquito de la mano aquí luego voy a coger la masa y más o menos le voy a hacer un mollito simplemente para el tato así sale así Voy a darle un poquito Para que no seque Así tienen que salir doraditos Así los vamos poniendo en un plato Esperamos que se dore un poquito más Y poner más Aquí 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 Ahí están escurriendo Ya mismo vamos a terminar Aquí Están los ricos picarones Con su miel Listos para Disfrutarlos Que tengan un lindo día Que yo les voy a comer Y hasta la próxima A prepararlos Son muy buenos